Bendiciones hermano, queriamos invitarle a usted para nuestro campamento de este año, aleluya, y queriamos saber cuales son mas o menos sus requisitos, sabemos que usted es un varon esforzado y valiente en esta generación, aleluya, dígame varon. Ok, serian cinco mil y no hay problema, pero yo solo cantaría de mi repertorio tres temas, necesito un camerino donde nadie me molete, con agua de manantial y uvas del medio oriente, también un playstation para mantenerme apartado, ya que jugar es mas importante que compartir con los hermanos, una sierva que me haga el manicure y pedicure, y si no es mucho pedir también traiganme Steven Curry, yo no predico, tampoco canto madico, y si el público me pide otra tienen que darme mas efectivo, en el flyer del evento yo soy el cocorote, pongan a todo el mundo en chiquito y a mi pónganme en grandote, un siervo que esté bien fuerte para que me cargue el ego, porque ni yo mismo me aguanto el peso que llevo dentro, ya casi va a empezar el evento y va a subir el telón, luces, cámara, ya va a empezar la acción. Ya nadie quiere buscar de la unción, Dios tenga misericordia de esta generación, se nos fue el amor, se nos fue la pasión, y los minitros están en peligro de extinción, el que mas suena, tan en peligro de extinción, yo soy el maduro, tan en peligro de extinción, el que mas se burla, tan en peligro de extinción, y se nos fue el amor, se nos fue la pasión. Organícenme la fila para bendecirlo con mi foto, y saquen los chelitos que son a 10 pesos el autógrafo, en un estadio si tu sabes por la apariencia, yo estoy en otro nivel, ya yo no canto en iglesia, yo vengo desde abajo, ustedes tienen que entenderme, a mi no me importa la obra, yo canto pa' mantenerme, no me hablen de alma, ni de cantar gratis en el case, a mi hableme de hoteles caros y viaja en primera clase, yo no hago featuring con gente corta de sonido, porque todo tiene que beneficiar a mi bolsillo, yo no impongo mano, ni oro por liberación, tu no sabes, yo soy lo maduro que ha dado esta generación, me llueven los fans, estamos numero uno en venta, y la Biblia donde esta? la dejado en la gaveta, fue un placer para ustedes compartir conmigo, el artista favorito de tu artista favorito. Ya nadie quiere buscar de la unción, Dios tenga misericordia de esta generación, se nos fue el amor, se nos fue la pasión, y los minitros estan en peligro de extinción, el que mas suena, estan en peligro de extinción, yo soy el maduro, estan en peligro de extinción, el que mas se busca, estan en peligro de extinción, y se nos fue el amor, se nos fue la pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!